El curso de operaciones auxiliares de tapizados de inmobiliario y mural en Villa del Río. Hasta el próximo 25 de enero puedes inscribirte gratuitamente para realizar el curso de nivel 1 de operaciones auxiliares de tapizado de inmobiliario y mural. Inclusado por la Escuela de la Madera, un centro público de formación para el empleo perteneciente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. El curso que se impartirá en el centro del mueble tapizado de Villa del Río tendrá un total de 320 horas de duración. Más información en el 957-177-109 o en el 697-951-839.